¿Qué tal, Fush? Buenos días. Oye, preguntarte sobre enfrentar a Tigres ahora, el siguiente rival entorno para ustedes como campeones en busca del bicampeonato, a quienes tendrán que ganar o ganar porque ya no les beneficia el tema del empate en el global, sobre esa idea, y también sobre lo que sería conseguir el bicampeonato, porque es algo histórico en el fútbol mexicano, ya que solo Pumas y León lo han conseguido. Hola, buenos días. Sí, Tigres, sabemos lo que es, ¿no? Es un rival muy fuerte, que creo que tiene uno de los mejores planteles de México, grandes jugadores que ya llevan mucho tiempo en la liga y compitiendo y ganando títulos, siempre compitiendo y de muy buena manera. Entonces, somos conscientes del rival que vamos a enfrentar, siempre es un equipo que ha estado peleando campeonatos, y bueno, nosotros también queremos acostumbrarnos a eso, a volver a pelear el campeonato. Pasamos una etapa difícil ahora en cuartos de final, y bueno, la semi también va a ser igual o más de dura que los cuartos. Creo que para volver a ser campeón hay que ganarle a los mejores y pelear con el que sea, así que creo que ganarle a Tigres va a ser también algo muy bueno en lo anímico para poder llegar a la final y conseguir el bicampeonato creo que sería el sueño de todos, ¿no? Primero, primeramente se pensaba en un campeonato y ahora se piensa en dos, así que eso significa todo lo que hemos trabajado para que crezca este club. Gracias Jesús, continuamos con José María Garrido. Gracias David. ¿Cómo estás Julio? Oye Julio, preguntarte, el otro día, Diego Coca en la conferencia después del partido, hablaba un poco sobre la falta de crédito que ha tenido el trabajo de ustedes, todas las cosas tan negativas que han vivido, el tema de infectados que a ti te tocó, el tema de lesionados, suspensiones, lo que pasó en Querétaro, son demasiadas cosas que pensarían que no cualquier equipo, no cualquier grupo podría superar todo este tipo de cuestiones y regresar a una semifinal, Julio, tú nos podrías contar algo de lo difícil que ha sido, tanto para ti como para los compañeros, superar todo este tipo de situaciones y si tú también sientes que le falta crédito al equipo, sobre todo en el ámbito nacional, ¿no? Gracias Julio. Buenos días. Sí, creo que eso habla de lo que es el equipo, de lo que es el grupo. Creo que los campeonatos los ganan los grupos, los equipos unidos. Y bueno, eso fue lo que pasó el torneo anterior. Quizás no había tanto recambio por esto de las expulsiones o las lesiones, pero el equipo siempre trabajó y siempre sentíamos que a los que no les tocaba jugar estaban peleando y querían ganar su lugar. Entonces, este torneo han tenido la posibilidad y han demostrado que son parte del grupo campeón. Creo que eso no es un detalle menor para nosotros, que ellos quizás no les toque jugar y vengan con la mejor cara y tengan que jugar 10 minutos, 15 minutos. Algunos han jugado un tiempo, otros un poco más, pero siempre han luchado por ganarse ese lugar. Y cuando han tenido la posibilidad han demostrado que son parte del equipo campeón. Creo que eso nos ha fortalecido mucho como equipo. Saber que hay una competición muy sana, la competencia muy sana. Y eso nos ha hecho muy fuertes. Creo que por eso hoy en día estamos de vuelta en semifinal. Gracias. Gracias Chema. Continuamos con Hernaldo Moritz. Gracias, David. Buen día, Julio. Un gusto saludarte. Oye, Julio, hablando de los porteros, si me podrías hablar un poco de ellos que podrían ser claves también en estas instancias. Camilo con ustedes y enfrente lo que será tener a Nahuel. Si crees que son los dos mejores porteros de la liga, ¿cómo los consideras y qué tan significativos pueden ser en esta llave? Eso en primera instancia, Julio. Y en segundo, si consideras que Atlas a mediano plazo, a largo plazo, tiene los ingredientes que en su momento visten Santos, que en su momento se pueden ver a la distancia en Tigres, para también convertirse en uno de esos equipos que de repente se meten en una buena era y comienzan a pelear por títulos seguido y comienzan a sumar estrellas. Esas dos cuestiones, los porteros y si ves en Atlas esos ingredientes que quizá en su momento tuvo Tigres o Santos, que también lo viviste. Gracias. Sí, bueno, los porteros creo que lo han demostrado, son dos porteros de selección. Camilo lo viene demostrando ya antes de que me toque llegar a mí al equipo, creo que ha hecho las cosas muy bien, ha crecido muchísimo y por eso es un portero de selección. Creo que varios de los partidos a nosotros nos ha salvado literalmente y creo que sí, hoy en día es uno de los mejores porteros aquí en México. Y bueno, Nahuel le ha tocado ir a selección argentina y también es un portero que está afianzado totalmente en México, que se ha ganado el respeto de muchos de nosotros, de los delanteros, porque se ha hecho difícil marcarle y es un portero que maneja muy bien todo lo que es el área, de cuándo salir, de cómo salir jugando, es bastante completo y creo que sí, que en esta instancia hoy por hoy son de los mejores porteros que hay en México. Sin duda, porque lo han demostrado ya durante varios años, una constante. Y la segunda pregunta, no me acuerdo cómo era. Sobre si ves en Atlas, Julio, los ingredientes que quizá en Santos, Tigres, no sé, Pachuca, estos equipos que de repente tenían pocos títulos y con trabajo, con buenos resultados, pues hoy están peleando arriba en cuestiones de estrellas. Gracias. Sí, ojalá, ojalá, es lo que queremos nosotros, poder lograr eso. Cuando me tocó llegar vi un club que estaba creciendo y ojalá nos toque vivir esa etapa, ¿no? Es algo lindo que un jugador quiere, ¿no? Poder competir todos los torneos, jugar torneos internacionales, estar siempre en el foco, creo que eso es lo que todos los jugadores queremos y lo que está logrando la gente de Orlegui hoy con Atlas, que, bueno, lo está transformando al equipo, está generando algo muy lindo entre la gente y nosotros. Y, bueno, ojalá, ojalá que se pueda lograr. Me imagino Tigres, hace unos años, era uno de los más ganadores de la década y, bueno, ojalá que nosotros podamos seguir en ese camino. Es lo que todo jugador creo que quiere lograr, quedarse muchos años en un club y poder pelear siempre los títulos. Gracias, Julio. De nada. Continuamos con Javier Robles. Muchas gracias, Javier, Julio. Buenos días. Buenos días. Oye, yo solamente quiero saber cómo te encuentras físicamente después de que te vimos salir de cambio con algunos golpes en el Clásico e incluso se te colocó hielo, ¿no? Según quiero recordar, ¿cómo te encuentras físicamente para el partido? Sí, tenía un golpe en la espalda y otro golpe en una de las piernas. Sí me ha costado un poco en el tema físico. Creo que a la liguilla pasada llegué en mejores condiciones. Esto, por más de que se me haya dado o no el gol, en lo físico siento que por ahí me está faltando un poco. No me está alcanzando para completar los 90 minutos. Por ahí he sentido algunos calambres que nunca me han pasado en mi carrera. Y, bueno, a la menor duda prefiero que entre otro compañero para ayudar al equipo. Creo que son momentos donde no hay que regalar nada y prefiero que entre otro jugador para hacer mejor las cosas. Donde quizás yo no estoy rindiendo o ya no estoy ganando tantas pelotas en lo aéreo que por ahí es lo que más se está generando o lo que se generó en este partido con Chivas. Y sí, he sentido algunas molestias, pero bueno, tratar de recuperar y siempre pensando en el siguiente partido que puede ser el más importante para mí y para el equipo. Gracias, Javier. Continuamos con Diego Peña. Gracias, David. Julio, buenos días. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ayer nos hacía llegar el club parte de las reacciones de algunos jugadores después del enfrentamiento contra Chivas y una de ellas decía, más o menos, entre palabras de Diego Barbosa, dice, después del título, este nuevo Atlas tiene que ir a pelear por el título. Siempre se le ha reconocido a Atlas como un equipo de tradición de mucha historia, pero no un equipo grande como tal. Quizá parte del enfado de Diego Coca. La pregunta en concreto es, Julio, si después de tanto tiempo de no ganar un título, el hecho de tener un logro tan grande le puede cambiar la mentalidad tan rápido a un equipo, Julio. Sí, yo pienso que sí. Creo que desde que me tocó llegar al club, ya hace un año y medio, se ha notado un cambio. Me lo hacen saber por ahí mis compañeros que están desde hace un tiempo ya y lo más chico que le ha tocado hacer fuerzas básicas acá también, me lo han comentado y creo que se ha generado un cambio en todo, en el personal que trabaja en el club, en la gente que hoy confía muchísimo más. Hoy ya sabe que viene al estadio y que el equipo sale a ganar, que sale a competir, que está jugando etapas importantes y eso la gente creo que ya lo está asumiendo y es buenísimo porque nos ayudan, nos ayudan muchísimo. El otro día, al final del partido, el estadio pesó muchísimo a nuestro favor y fue importantísimo para que Chivas no se nos acerque y hacer un buen trabajo y completar la fase que queríamos ganar. Sin duda que lo que queremos es seguir compitiendo en lo más alto y seguir acercando a la gente que nos siga apoyando y que siga creyendo nosotros, que nosotros adentro del campo vamos a hacer todo lo posible. Gracias, Julio. Gracias, Diego. Continuamos con Juan Manuel Figueroa. Gracias, David. Julio, buenos días. Saludos. Julio, la gente dice, Tigres tiene la ventaja de cerrar en el volcán porque siempre su gente pesa, pero sin duda cuando ganan el título ustedes, mucha gente también dijo que le pesó jugar en Jalisco por la afición, por cómo se ha conjugado la afición con ustedes. Mi pregunta en concreto es la siguiente. ¿Tú crees que por ahí este puede ser un duelo fundamental en ese aspecto en la cuestión de la afición, que por ahí sean las dos aficiones que más pesen cuando sus equipos juegan de local, tanto la de Tigres como la de ustedes como la de Atlas? Gracias. Sí, como dije recién, el apoyo va a ser fundamental. En ciertos momentos del partido son importantísimos para nosotros. Pero bueno, nos ha tocado en día pasada ganar de visitante, hacer las cosas bien también de visitante. Ahora con Chivas también, que nos tocó ganar de visitante. Y nosotros jugamos los 180 minutos. Salimos a jugar tanto de local como de visitante de la misma manera. Ahora nos toca empezar acá en casa y poder sacar esa ventaja va a ser fundamental. Ojalá que lo podamos hacer. Yo creo que la gente está muy comprometida también con el equipo y creo que valora mucho lo que hicimos el torneo pasado y lo que pasó ahora con Chivas pasar esta fase. Creo que va a venir con todo y nos va a ayudar muchísimo. Sí, seguro la gente de Tigres también va a hacer su trabajo allá. Son de los estadios por ahí que más se escucha la gente. Pero nosotros sabemos que el local, cuando la gente está metida con nosotros, es muy fuerte también. Gracias, Juan Manuel. Continuamos con Mariana González. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos y todos. A todos y todos. Julio, ¿cómo te sientes tú de disputar esta, pues, por segunda ocasión con Atlas? En la primera, pues, no estuviste mucho en el torneo regular, fuiste parte fundamental en la liguilla. ¿Cómo te sientes personalmente? ¿Cuál es el objetivo que te estás planteando? Ya decías que no te sientes muy bien físicamente durante estas dos series. No, me siento muy bien. Creo que poder ayudar al equipo, sea en goles o sea en jugar de poste, no me cambia. Creo que poder ayudar al equipo es lo que más quiero. Sí, por momento me da un poco de bronca no poder completar los 90 minutos, no llegar bien en lo físico. Creo que por ahí es un poco lo que me hace poner de mal humor, pero creo que el equipo ha hecho las cosas muy bien y cuando quizás uno baja su nivel, el otro lo sube y siempre hemos trabajado muy bien en equipo. Y creo que eso es lo que nos ha llevado hasta este lugar. Y como te digo, me pone muy contento y muy feliz volver a vivir esta etapa, volver a ver el estadio lleno, ver cómo mis compañeros dejan todo en cancha, al que le toque jugar entra y hace lo mejor que pueda dentro del campo. A los que no les toca jugar también en día de semana se mata entrenando y creo que eso es lo que se valora, lo que va a ser recordado el día de mañana en este equipo. Y perdón, David, si me permiten una segunda. ¿Cuál crees que sea, Julio, la clave de este equipo? ¿La fortaleza o qué adjetivo principal le darías a este equipo para llegar por segunda ocasión a semifinales? Creo que desde el torneo pasado, la cualidad una de las más fuertes que tenemos es la conexión que tenemos con el cuerpo técnico. Creo que Diego nos ha dado muchísima confianza a nosotros. Nosotros también le hemos dado mucha confianza al trabajo de él. Confiamos plenamente en lo que nos dice, en cómo jugar este tipo de partidos, en cómo podemos hacerle daño a Tigres. Y nosotros tratamos de cumplirlo adentro del campo porque ya nos dio mucho resultado. Entonces tratamos de hacer eso. Y creo que ha sido fundamental para estos dos torneos. Para hasta el anterior también, cuando me tocó estar lesionado, creo que las cosas salieron bastante bien y fue uno de los puntos más fuertes de este equipo. Gracias, Mariana. Continuamos con Enrique Gutiérrez. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Preguntarte, ¿se enfrentan Atlas y Tigres? La mejor defensa contra la mejor defensiva. Defensiva-ofensiva, perdón. Preguntarte, ¿qué estilo se pondrán en esas semifinales? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Preguntarte, ¿qué estilo de juego se impondrá en este partido? ¿Se enfrenta Tigres, la mejor ofensiva del torneo, contra Atlas, la mejor defensiva? Sí, estos partidos son partidos más cerrados. Creo que no son partidos abiertos donde hay que jugar los 180 minutos y donde quizás no hay que regalar ningún minuto. Creo que eso va a ser fundamental. Nosotros en defensiva sabemos el trabajo que hacemos todos, porque desde arriba nos toca empezar presionando siempre y tratar de que la jugada no salga limpia. Entonces, es un trabajo de los 11 que hacemos en lo defensivo y creo que tratar de aprovechar los espacios que por ahí dejen ellos va a ser fundamental para nosotros. Sí, son partidos más cerrados, como te dije al principio y creo que ese va a ser un trabajo que vamos a tener que hacer entre todos para, bueno, con la ofensiva que tienen ellos, tratar de contrarrestarla porque individualmente y colectivamente hacen las cosas muy bien, tienen ya su idea y jugadores muy peligrosos. Así que creo que no regalarle ningún minuto y darle la menor cantidad de chances posible a ellos va a ser fundamental. Gracias, vamos con la última pregunta. Juan Carlos Jiménez, del Norte, adelante. Muchas gracias, David. Buenos días, buenos días a todas, a todos. Juan Carlos Jiménez, del periódico El Norte en Monterrey, para el Grupo Reforma. Julio, dos temas en una misma pregunta, muy cortito, aquí para finalizar. ¿Qué ha significado para ti jugar al lado de Julián Quiñones, formando esta dupla que me imagino les ha ayudado a ambos para abrir a las sagas? ¿Y qué significa para ti enfrentarte a un excompañero que fue pieza clave con ustedes, como es Steve Shangulo, y que seguramente te encontrarás en muchos momentos del partido? Gracias. Sí, con Julián se ha creado una muy buena conexión. Creo que ambos somos necesarios para el otro. Julián entiende muy bien lo que es el juego. Creo que hoy por hoy es nuestro jugador más importante y lo está demostrando. Confiamos muchísimo en él, es nuestro jugador desequilibrante. Y bueno, muchas de las jugadas pasan por él porque es nuestra pieza para empezar el ataque. Entonces, él ha supido moverse muy bien en cerca mío y tratar de ganar esas pelotas donde por ahí él puede atacar, puede desequilibrar. Y bueno, yo también sé lo que es Capacel. Es un jugador muy peligroso. Sé que en cualquier momento puede quitarse un rival de encima y asistirme. Tenemos jugadores veloces por fuera también que lo hacen peligroso al equipo. Entonces, hemos tratado de ir mejorando día a día y de ayudar al equipo en el sistema del ofensivo. Y bueno, con Stich Angulo sabemos lo que es. Es un jugador para mí de selección. Creo que ha ido creciendo. Me tocó tenerlo como compañero también en Santos, ver todo su crecimiento. Después tenerlo como compañero aquí en Atlas. Creo que ha demostrado unas cualidades muy fuertes en lo defensivo. Creo que ha ido creciendo también en lo técnico y en lo táctico. Y es un jugador fuertísimo para la marca. Creo que enfrentarlo va a estar muy bueno. Va a ser bueno para los dos. Creo que el juego agresivo que tiene él, tratar de evitarlo. Es un jugador muy bueno en la marca. Y tratar de encontrarle sus puntos débiles. Bueno, que también los conocemos porque fue compañero nuestro. Así que tratar de atacarlo, tratar de hacerle el dos contra uno y poder ser agresivo contra él va a ser fundamental. Pero bueno, él ha demostrado ser un gran jugador y por eso tiene esta oportunidad en Tigres. Es uno de los equipos grandes de acá de México. Y bueno, trataremos de hacerlo verlo mal, aunque sea nuestro compañero, nuestro amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!